1.35 de la tarde, estamos de regreso con una historia. Un bachiller de la policía dio hoy ejemplo de honradez. A una persona, escuchen bien, se le perdieron una plata, se le perdió un dinero en la estación de Transmilenio del Virrey en Bogotá. El bachiller le ayudó a recuperarlo y aquí está, para que nos cuenten qué fue lo que pasó. Nos acompañan a esta hora el coronel José Luis Palomino, comandante de la policía de Transmilenio, y también está Alexander Salamanca, quien recuperó su dinero. Pero bienvenidos, don Alexander, por fortuna. Cuéntenos usted cómo fue toda esta historia. Y coronel, también bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, a las 10 de la mañana me encontraba en la estación El Virrey. Cuando ingresé al sistema de transporte, se me cayó un dinero que por seguridad llevaba precisamente en mi pie. No lo llevaba en el bolsillo por seguridad. Bueno, cuando comenzó a avanzar el Transmilenio, una señora se dio cuenta que se me había caído el dinero, que lo había tomado un señor. En la siguiente estación regresé y al regresar busqué la colaboración del auxiliar de la policía, quien muy amablemente me colaboró. Nos dirigimos a la taquilla. Primero verificamos en la zona donde yo había ingresado el vehículo, pues para constatar que no hubiera caído por allí ningún billete. Posteriormente, en la zona de la taquilla, el auxiliar encontró a una persona que tenía el dinero. La persona, una señora, no tengo presente su nombre, muy amablemente, y a quien agradezco, se dirigió a mis otras preguntas de verificación para constatar que el dinero era mío. Y posteriormente, pues ya se retiró la señora. Claro. Quisiera preguntarle, primero, ¿cuál es su nombre completo, por favor? ¿Y cuáles fueron las preguntas que le hicieron para verificar que el dinero fuera suyo? Mi nombre es Mario Alexander Salamanca Torres. La señora me preguntó en qué bus me desplazaba. La señora alcanzó a observar en qué bus me subí. Como les digo, ella estaba junto a la persona que recogió el dinero y ella indujo a que esta persona regresara el dinero. La segunda pregunta fue la cantidad de dinero que tenía. Y la tercera, la denominación de los billetes. Claro. Bueno, coronel, durante esta semana hemos tenido unas experiencias donde los auxiliares se han solidarizado, han estado acompañando a la ciudadanía. ¿Quién es este personaje en esta oportunidad? ¿Quién es la persona que apoyó al señor Mario Alexander? Sí, el auxiliar García, un excelente funcionario que está hace más de ocho meses trabajando en la Policía Transmilenio, orienta a los ciudadanos para llevar el dinero hasta la cajiga de seguridad de Transmilenio de la estación Virrey. Y allí, cuando regresa el señor Mario, pues es allí cuando le entregan su dinero y él regresa su tranquilidad. Claro. Mario, ¿ya habló con el patrullero, el que le devolvió la plata? Sí, efectivamente. En su momento tuvimos la oportunidad de conversar. Luego de que él me colaborara para obtener nuevamente mi dinero, pudimos conversar sobre algunas cosas mientras que se podía legalizar la entrega del dinero. Bueno, coronel, gracias por estar con nosotros. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? ¿300 mil? 400 mil pesos. 400 mil pesos que sí que nos hacen falta en cualquier momento. Muchas gracias, señora Alexander. Y a usted, coronel, un saludo a todos los auxiliares. Y nos están dando muestras de honradez a los colombianos durante todas las semanas. Gracias. Gracias. Que estén muy bien, buena tarde. Una 38 del día en Villavicencio. La Fuerza Aérea Colombiana le cumplió el sueño de ser piloto a más de 20 niños que padecen cáncer. Los pequeños fueron trasladados a la base aérea de Apiai, donde pudieron vivir esta experiencia inolvidable para muchos de ellos. Más de 20 niños de la unidad de oncología del Hospital Departamental de Villavicencio disfrutando siendo pilotos por un día, organizado por la Fuerza Aérea Colombiana. Y pues la idea es que ellos participen acá, estén una mañana, disfruten de la base y pues vean también el trabajo que hace la Fuerza Aérea Colombiana con la población civil. Juan Carlos Triana, director del Hospital Departamental de Villavicencio, explica la importancia de estas actividades. Es fundamental no únicamente hablar de tratamientos, de inyecciones, de remedios, sino también hacerles ver que la vida vale la pena, darles un poquitico de tranquilidad y un poquitico de esperanza para que puedan enfrentar esta gran calamidad como lo es el cáncer. Con sonrisas y alegría, los pequeños agradecieron la oportunidad de conocer estas aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Porque es la primera vez que yo he visto un avión. Es muy chévere estar aquí hoy, este es el mejor día mío, yo siempre he querido estar aquí y es el mejor día de mi vida, gracias. Con esta visita se les brindó un día para que estos pequeños se les olviden los duros tratamientos a los que son sometidos por su enfermedad. Una cuarenta minutos desde que se dio a conocer el proyecto Marte 1 que busca llevar a dos hombres y dos mujeres a un viaje sin regreso al planeta rojo, miles de personas de todo el mundo han pasado sus hojas de vida. Claudia Leonor Vesga, nuestra redacción digital, se ha puesto en la tarea de rastrear a los candidatos a través de las redes sociales. Claudia, ¿hay colombianos entre la lista, entre los candidatos? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Luego sí, hay dos colombianos que les presentaré en segundos, porque los quiero poner en contexto. El proyecto Marte 1 partirá hacia ese planeta en el año 2023, pero a partir del año 2015, entre 24 y 40 candidatos preseleccionados estarán en tres meses de aislamiento cada año de los siete años que dura este entrenamiento. Aquí les presento algunos de los más de 20 mil candidatos registrados hasta ahora. El candidato más viejo hasta ahora es el estadounidense Sanford, de 71 años de edad, y médico-psiquiatra, quien superaría los 80 años cuando se dé el viaje. Una de las candidatas más jóvenes es esta, Kayleigh, de 18 años, y estudiante de primer año de ciencias. Entre las mejor ranqueadas por los usuarios de Internet está esta otra mujer, la finlandesa Ilona, de 23 años, y quien se describe como una persona cosmopolita y que aspira a tener una vida larga y próspera. Ahora sí, empecemos con los colombianos. El primero se llama Alejandro, tiene 56 años y es magíster en gobierno y política pública. Este es su testimonio. Quiero ir a Marte porque será la gran experiencia de mi vida y quiero vivirla. Soy la persona que ustedes buscan porque soy un líder. Muchas gracias. El segundo colombiano es Juan Jacobo Yarse, quien está residiendo en este momento en los Estados Unidos. Tiene 27 años de edad, se declara un soñador y fanático del espacio exterior. Su gran ilusión, dice él, es ver la raza humana llegar a las estrellas y reclamar su lugar en el universo. Mucha suerte a todos estos aventureros soñadores. Esto es todo desde la redacción digital. Recuerden que la mejor información la consiguen en noticiascaracol.com. Feliz tarde. Y vamos ahora con lo último en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos con Karen Acero en el Hospital Santa Clara, donde murió una bebé. ¿Qué es lo último, Karen? Hace pocos minutos hablamos con familiares de la pequeña Paula Sofía, quienes han dicho que la menor tristemente se ha convertido en otra de las víctimas del paseo de la muerte que sufren varias personas aquí en la capital del país. Ellos han dicho que ahora la familia espera que las autoridades competentes determinen quién tuvo la responsabilidad en la muerte de la bebé. La decisión que va a tomar la mamá y el papá es demandar, porque eso fue ineligencia de la EPS. Aquí no hay culpables, sino la EPS que se llama salud. Pero el drama de esta familia continúa, pues después de 16 horas de haber fallecido la menor ahora, esperan que el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía llegue aquí al Hospital Santa Clara para realizar el levantamiento del cuerpo y llevarlo a medicina legal. Por el momento es la información desde el sur de Bogotá, Karen Acero, Noticias Caracol. Muchas gracias a Karen Acero. A propósito de la investigación por el posible homicidio culposo, el interventor de la EPS de Sol Salud, Mario Alberto Posada, de la empresa promotora encargada de prestar el servicio a la pequeña Paula Sofía Lesmes, que murió esta mañana por una presunta negligencia, se acaba de pronunciar sobre el caso. Entramos a un comité directivo de urgencia para tomar las medidas que tengamos que tomar para tener que apartar de los cargos a las personas que no fueron diligentes frente a las solicitudes de los pacientes que han depositado la confianza en nosotros. Entre tanto, las autoridades siguen tras la pista de un delincuente que se fugó con la ayuda de hombres armados de un centro médico en Medellín. Juan Pablo López, ¿ya hay pistas del prófugo? Hola, Mabel, buenas tardes de nuevo. Mire, yo sigo acá en el centro de salud, en un centro de salud del norte de Medellín, donde rápidamente les cuento, un hombre identificado como Rubiel Medina Cardona, conocido con el alias de Monín o Mono Amalfi, fue, mientras cumplía una cita médica, estaba recluido en la cárcel de Pedregal, fue traído aquí por dos guardianes del INPEC y fue rescatado, por decirlo de alguna manera, por hombres armados con minibus y fusiles, quienes hirieron a los dos guardianes del INPEC. A propósito de este hecho que se presentó hacia el mediodía, aquí en la ciudad de Medellín, se refirió el director del INPEC en Cali. Son abordados por siete delincuentes y rescatan a un interno de la banda Los Rastrojos y, obviamente, mis dos dragoneantes resultan heridos en ese procedimiento penitenciario y se encuentran recluidos en dos centros hospitalarios de Medellín. Según se ha conocido, en las últimas horas, este hombre estaba condenado a 30 años por los delitos de concierto para delinquir y homicidio y todavía están en la búsqueda de las autoridades aquí en Medellín de este hombre. Información desde el norte de la capital antioqueña, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Gracias, Juan Pablo. Y volvemos con Julieta del Río, que es lo último en la información internacional. De tal Juan, en video quedó registrado un hecho inusual. La víctima y un ladrón terminaron cambiando papeles. Miren por qué se los decimos. Este es el momento cuando el ladrón con una pistola amenaza a su víctima y le pide dinero en una calle de Luisiana, Estados Unidos. Pero en vez de darle la plata que el ladrón exigía, la víctima reacciona rápidamente y logra quitarle el arma al delincuente, quien sale corriendo. Según la policía, el criminal logró subir a un vehículo. El ladrón le pidió a la víctima que le entregara su pistola y a cambio a él le devolvería el celular que había dejado caer. Finalmente, el delincuente huyó y las autoridades intentan identificarlo. ¿Ya han escuchado hablar ustedes de la culebrilla? La doctora Fernanda nos cuenta sobre la causa de este problema. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de una enfermedad causada por el mismo virus que produce la varicela, el herpes. La varicela se cura, pero el microorganismo queda, digamos que, dormido en el cuerpo y pueden pasar años hasta un momento en que las defensas se debilitan, el virus aprovecha y se despierta en forma de culebrilla. Las lesiones en la piel sanan, pero el dolor quemante puede quedar durante mucho tiempo. Personas mayores de 60 años o con bajas defensas tienen más riesgo de sufrir culebrilla. Quisiera saber cómo reconocer la culebrilla. Producen lesiones en la piel tipo ampollas que se caracterizan por ser muy dolorosas. En el abdomen, pero también puede ser en el tórax, puede ser en un brazo, puede ser en la mitad de la cara. Quisiera saber qué se debe hacer si sospecho que tengo culebrilla. Debe consultar. Su médico debe iniciar un tratamiento antiviral, consultar aún más rápido cuando las lesiones salgan en el ojo o en la cara. Hay que consultar rápido porque el virus también tiene la capacidad de penetrar sistemas nerviosos central y podría llegar a diseminarse y hay que evitarlo. Si no se trata a tiempo, se pueden presentar complicaciones. Aplicarse agua, aplicarse diferentes cremas, reventar las ampollas, digamos que eso, nada de eso se debe hacer. Algunos dicen que si la lesión en la piel se extiende y sus extremos se unen, se produce la muerte. No es verdad que si se junta la lesión, la persona muere. Realmente esto es un mito. Lo ideal es consultar ante cualquier lesión en la piel para descartar a tiempo si se trata de culebrilla o de otra enfermedad. Insisto, no a los remedios caseros. Entre más rápido reciba tratamiento, mejor va a ser la respuesta. Así que ante la sospecha, consultar. Feliz tarde. Dos diecinueve de la tarde y como les contamos al comienzo de nuestra emisión, miembros de la Armada retuvieron una embarcación de bandera nicaragüense que realizaba faenas de pesca en una zona restringida. Desde San Andrés, Vilma Yey, nos envió el siguiente reporte. Buenas tardes. Yo los saludo desde el comando específico de San Andrés, donde hace pocos minutos el capitán de navío Luis Hernán Espejo acaba de confirmar la incautación de una embarcación nicaragüense, la cual tenía pesca ilegal y se encontraba a unas 30 millas náuticas de serranillas. Vamos a preguntarle ahora al capitán de navío Luis Hernán Espejo cómo se logra la incautación de esta embarcación. Esta embarcación es detectada en uno de los patrullajes que hace uno de nuestros helicópteros a 30 millas de serranilla en el área de régimen común que comparten Colombia y el gobierno de Jamaica. La embarcación se encuentra con aproximadamente 200 libras de caracol pala y en este momento es transportada hasta San Andrés, en donde será colocada la embarcación, los tripulantes y los productos a órdenes de las autoridades correspondientes. Esta embarcación tiene como nombre Papaday, se espera que llegue mañana en horas de la mañana aquí a San Andrés. Esa es toda la información desde el departamento de Ultramar, Vilma Yey, Noticias Caracol. Muchas gracias a Vilma. Y convertir un vehículo de gasolina a gas es un proceso muy común en varias ciudades del país, pero tenga cuidado porque si lo hace debe modificar la licencia de tránsito para evitar una sanción. Vinimos hasta este centro de conversión a preguntarle a algunos conductores si saben del cambio que hay que hacer en la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad, como comúnmente se le conoce, al momento de pasar un vehículo de gasolina a gas y esto fue lo que nos dijeron. Se hace la instalación pero no sabía que tocaba cambiar la tarjeta de propiedad del carro, pero sí debe hacerse todo este trámite para estar al día. La directora de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte, Aida Lucy Ospina, explicó los cambios que se deben realizar al momento de modificar el vehículo y los diferentes trámites. Una vez culmina ese trámite técnico, debía ser el registro de ese cambio de las características de su vehículo, debía ser el registro ante el organismo de tránsito respectivo donde tiene matriculado su vehículo. ¿Y qué pasa si no quedan estos registros? La sanción equivalente a 15 días de salario mínimo legal vigente por el hecho de no cumplir con la obligación de registrar el cambio de características de su vehículo, porque es una modificación a las características de su vehículo. La funcionalidad recordó que el costo de este cambio, la licencia de tránsito o matrícula de propiedad, varía dependiendo de la ciudad donde se realice el procedimiento, pero puede ir entre los 50 mil y 120 mil pesos. Y preocupado por el futuro de los niños de su pueblo natal, un profesor regresó para enseñarles a hablar inglés y así acercarlos al bilingüismo. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y en Colombia más cerca. Hasta la población ganadera y agrícola del Copey, entre Cesar y Magdalena, llega el licenciado en lenguas modernas, Roberto Carlos Romero, a enseñar lo que sabe. Yes, teacher. Llegamos todos los días, trabajo dos horas diarias con cada escuela, visito cuatro escuelas por día para que me pueda alcanzar la semana. 20. Este licenciado le pone el alma a mejorar la formación académica de los niños de su tierra natal. Son niños extraordinarios, niños que también merecen oportunidades. Y para hacerlo cambió la comodidad de la ciudad por las dificultades del campo. Me vine a pasar unos días acá, me gustó y vi que aquí había mucho por hacer, los niños necesitaban de todo esto, entonces dije, ¿por qué no utilizar mis conocimientos aquí? En estos colegios no hay electricidad, mucho menos computadores, pero sus estudiantes cuentan con lo más importante, las ganas de aprender. Mané y Carolina. Roberto Carlos Romero a diario recorre trochas como estas, llevando sus clases de inglés a las 27 escuelas en zona rural del municipio del Copey. Los padres de familia ven en el inglés una oportunidad para que sus hijos mejoren sus condiciones de vida. Un tiempo uno ya no tuvo esa oportunidad de estudiar la cuestión de inglés y hoy en día están ayudando a los niños que aprenden el inglés desde el comienzo. Que tengan otra situación de trabajar en una empresa y esas cosas, otro futuro mejor que uno. Que no le vaya a tocar lo mismo que le tocó a uno, ganarse la plata, trabajando con mucho esfuerzo, estudiándola. Gracias a la vocación de ayuda del profesor Romero, 400 estudiantes de El Copey sueñan con un futuro mejor a través del bilingüismo. Así son las noticias, llegamos al final, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya ven el precio es correcto, esto es Noticias Caracol, primero en Noticias, una muy buena tarde para todos. Me gusta el énfasis, siempre que usted hace el final. Buenas tardes. Buenas tardes.